...y si podían durar las fobias de la gente en un tiempo récord. Y lo conseguí. ¡Ahora mírame! Tengo 15 años y poseo un doctorado. Y mi propia clínica para sábados y domingos. ¡Empresa de tus viejos! Ya no es tan divertido, ¿verdad? Ya no te lo pasas tan de burro, ruta madre, ¿a que no? ¿Y sabes por qué? Porque eres oficialmente mía. Te vas a quedar así toda la puta vida. Y todo por cuatro rayitas de mierda. ¿Quiereis tú? ¿Quiereis que pelea? ¿Quiereis pelea? ¿Sabéis qué? No quiero pelea. ¡Paz! osi de conozco. ¡Gracias! ¡Ay, turco! ¡No! ¿Qué está bien? Rics, forrats. Pobre, arruinado. Drets, censurados. Señora directora, ¡benvinguda a la democracia! No voy a seguir mucho tiempo, estoy un poco cansado, mañana tengo clase y todo esto es demasiado para mí, yo quería hacer un experimento científico nada más, yo quería... Tengo cáncer, no tengo cápsula de veneno, sin embargo, este búnker es muy apropiado para el último acto... Unas partiditas en mi casa, ¿qué, que tienes que ir a ver el partido de qué? No, 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 cáncelalo, un tío que va a ser épico. ¿Quieres ser binocul? Por favor, soy una buena persona. Pienso que un sueño parasito no volverá más... No, 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 no... Que me pintaba las manos... Vísame cuando empiece a apretarte... Ya, ya, ya está bien Ya está bien, ya está lo suficientemente apretado José Pedro, esto me aprieta mucho Por favor, aflujadme un poco ¡La garra! ¡Van a matarme! ¡La garra! Ya, se acabó ¡Van a matarme!